Sin duda Atomic Heart va a ser uno de esos juegos que va a dar muchísimo de que hablar en el 2023 muchachos Finalmente están saliendo las primeras impresiones de este juego que la prensa ha podido jugar Y bueno, hay muchas cosas a hablar acerca de este mismo título Entonces si quieres enterarte sobre esto y un poco más Quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga Y estoy encantado de verte un nuevo video, así un nuevo video de Atomic Heart Donde bueno, vamos a hablar todo acerca de lo que se nos ha mencionado acerca de este mismo título Que bueno, en caso de que no conozcas Atomic Heart Recuerda que en el canal tengo un video hablándote todo acerca de este mismo Lo puedes encontrar ahí arribita a la derecha Si no te voy a hablar un poquito acerca de Atomic Heart Atomic Heart por así decirlo es como un Bioshock más o menos Solo que está enfocado a que hubiera pasado en un mundo utópico En donde bueno, tengamos androides y parecidos La verdad tiene una primicia muy muy buena este mismo título Que te recomiendo que vayas a ver toda la mayor parte de los gameplays y todo Porque créeme que te va a volar la cabeza Ahora, acerca de las impresiones que nos ha dado la prensa Mucha parte de la prensa ya ha estado jugando este mismo juego Y ya les permitieron enseñar algunas cosas de gameplay Y dar sus primeras impresiones acerca de este mismo juego Lo primero, la duración Que yo creo que es una de las cosas más importantes Ya han mencionado de que el juego únicamente por parte de historia Tiene una duración de 25 horas Que eso me parece una muy buena duración Y más para un juego que es un first person shooter Que está enfocado como a cosas de RPG y parecido También se nos ha dicho de que el juego tiene zonas de mundo abierto Entonces vamos a poder explorar diferentes zonas Encontrar diferentes cosas y parecido Lo cual me parece excelente Ahora, ¿a qué viene esto que va a haber diferentes zonas? Pues bueno, se nos ha mencionado que tendremos 5 instalaciones principales Con amplios espacios abiertos en el exterior para explorar y combatir Entonces tendremos diferentes cosas por hacer alrededor del mundo Y también nos va a permitir entrar como a diferentes instalaciones Y más tipo de cosas que van a ser espacios más cerrados Pero que siempre va a haber algo que hacer dentro de este mismo juego Yo creo que esto también viene a ser parte como un estilo medio Fallout Bioshock Ya sabes por dónde se está dirigiendo un poquito el juego Pero la verdad, tener esta parte de tener muchos espacios abiertos Que aparte de esto, tengas misiones principales que son espacios más cerrados Pero que siempre tengas la posibilidad de salir a explorar Probar diferentes armas, probar tus diferentes poderes Ir a conseguir más cosas Esto me parece una muy buena idea por parte del equipo de Atomic Heart Luego, una parte que a mí sí me dejó un poco impresionada Es que mencionan que el juego será difícil tanto por nivel como por el concepto en sí ¿Y por qué mencionan todo esto? Porque, a ver, la verdad, en el gameplay que se mostró La verdad, sí cuesta mucho poder derrotar a una de estas máquinas Cuesta muchísimas balas No es tan sencillo como uno lo pensaba en que unos 5 o 6 balazos cae la máquina No, 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 sino que tienes que gastar muchísima munición Y tienes que utilizar muchísima parte de tus poderes para que puedas derrotar a estos mismos Aparte, el daño que te hacen estos enemigos, la verdad, es un daño muy, muy alto Por lo cual, sí va a estar interesante ver la manera en que si vale la pena combatir O mejor utilizar el sigilo y moverte de una forma más tranquila alrededor de todo el mapa Ahora, todo esto viene al siguiente punto Donde la munición es escasa Así han mencionado que la munición es escasa Aunque, bueno, tenemos dos armas, por así decirlo Que tienen munición ilimitada Pero, bueno, las demás armas que son las más fuertes Obviamente tienen muy poca munición Es muy difícil encontrar munición de estas mismas armas Y al final dicen que vamos a terminar utilizando de mayor forma El combate cuerpo a cuerpo Y también estas armas que no tienen tanto poder Que son las gratuitas Pero, bueno, mencionan que el combate a cuerpo a cuerpo es pesado Y que tenemos que elegir muy, muy bien cómo vamos a actuar Y qué mejor hace hacerle a nuestro personaje Para hacer mayor daño cuerpo a cuerpo Hacer mayor daño con estas armas y parecido Continuando con más información Hay algunos medios que lo han comparado Parecido a Halo Infinite Como te digo, por esta parte de mundo abierto Ellos dicen que tienes esta parte de mundo Pero que igual, como te digo Entras a un tipo como de mazmorras Tienes la misión principal dentro de esa misma parte Pero puedes salir y seguir explorando Y buscando la mayor parte de las cosas que tenemos dentro del juego Ahora, como te dije El sigilo va a ser algo muy, muy importante dentro de Atomic Heart Ya que los sistemas de seguridad del mundo Pueden alertar a la horda de acero Que, bueno, son estos robots como te estoy mencionando Y, bueno, tú lo puedes estar viendo en el gameplay Que siempre van a haber algunas alarmas O algunos robots que van a estar rodeando todo el mundo Y que cuando te detecten van a empezar a sonar Y van a empezar a atraer a muchísimas hordas de estos mismos En sí va a ser muy importante saber detectar estos mismos parlantes Y lograrlos destruir de alguna forma Porque en cuanto tú los destruyas Vas a poder seguir tu camino tranquilamente Y también tienes que tener cuidado Cerca de que los robots no te detecten lo parecido Porque, bueno, puede ser un muy mal presagio Pero antes de continuar con la información del video Te quiero recordar que me ayudas muchísimo Si allá abajito le das en el botón de suscribir Le das like en el video Activas la campanita Y, bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video Pero, bueno, continuamos con toda la información Ahora, obviamente Como el juego tiene una amplia variedad de cosas Obviamente vamos a tener una amplia gama De mejoras de habilidades y modificaciones Que esto, a ver, va a ayudar muchísimo tanto Para que nuestro personaje pueda tener nuevos poderes Podamos hacer mayor cantidad de daño Y se sienta una progresión de un juego estilo RPG o JRPG Como tú le quieras decir Esta parte me parece muy importante Porque, bueno, por lo que vimos Sigue la estructura del mismo Bioshock En donde, bueno, vas a ir avanzando poco a poco Vas a poder conseguir nuevas habilidades Nuevos poderes con estos tónicos Que tú le tienes equipado a tu personaje Y poco a poco te van a ir ayudando en diferentes situaciones Contra diferentes tipos de enemigos y más Para hacerlos más débiles y poder acabar con ellos Entonces, por esta parte yo creo que está muy, muy bien Y, bueno, ya hemos visto de que en sí La parte de los tónicos Es como una pequeña capsulita que te pones en la mano Y te va a dar ese mismo poder Y, bueno, por último Últimas cosas de información que nos ha dado Primero tendrá un humor semejante a Wolfenstein Esto sí me pareció interesante Y sí lo hemos podido notar un poco en el gameplay En donde, bueno, tenemos como un robot Que nos está acompañando Y que, bueno, la mayor parte del tiempo Se va a estar burlando de nosotros De la cantidad de enemigos que nos van a matar Y, bueno, ese mismo robot no confía en nosotros Entonces casi que está diciendo De que, bueno, fue un placer conocerte De que te vas a morir y parecido Lo cual me pareció un muy buen toque Pero que también tenga como este humor Estilo Wolfenstein y parecido Pues, ¿sabes qué? Wolfenstein es un excelente juego Y que supo manejar muy bien la parte del humor Y la parte seria del juego Entonces creo que vamos por un muy buen camino Luego también una parte que sí me dejó muy intrigado Es que A.J.N. mencionó En que ser ingeniosos o no serlos Decidirá la finalidad de los combates contra los bosses Entonces, por así decirlo Cada boss va a tener una forma diferente En la que te tienes que acercar En la que lo tienes que combatir Y esto va a determinar Qué tanto, bueno, pues Tú puedes tener un combate más sencillo Un combate más complicado Por lo cual casi casi Nos están diciendo Que tienes que analizar muy bien A cada chef al que te enfrentes Para saber de qué forma Tienes que afrontar este mismo En sí están diciendo Que no va a ser como cualquier first person shooter Que te aparece un jefe Que nada más lo tienes que rafaguear a balas Sino que, bueno Tienes que encontrar una forma Para vencerlo En cuanto al entorno En cuanto a lo que tú tienes Para que sea más sencillo para ti O que literal Hay alguna forma muy, muy fácil Que no te hayas dado cuenta Que lo puede derrotar en un segundo Y bueno, por último Esta parte sí me dejó Un poco extraño En donde dicen que Atomic Heart tiene el mejor sistema de loot Que se haya hecho Eso sí, no lo entendí muy bien En donde, bueno Se nos ha mencionado De que obviamente Puedes salir al Interperie A farmear cosas Y que puedes conseguir Diferentes cosas Para craftear Diferentes cosas Que te van a servir Para tu aventura Como cosas de vida También munición Y parecido Pero que digan Que este juego Tiene el mejor sistema de loot No lo sé Eso lo tendría que ver Porque, pues bueno Sabemos siempre que Una de las partes En donde es muy tediosa Dentro de los juegos Es la parte de loot Entonces veremos Si Atomic Heart Logra arreglar Toda esa parte de loot Y lo hace Que sea, pues Una parte, pues Por así decirlo Justa En donde no tengas Que estar 70 horas Farmeando cosas Para poder conseguir Una simple mejorita Sino que si sea Un sistema muy muy bueno Y que se pueda aprovechar Al 100% Pero bueno En si Esta es toda la información Que te puedo traer Acerca de Atomic Heart Como te digo Esto pinta Para un tremendo juegazo Muchachos La verdad Yo estoy esperando Que sea 21 de febrero Para que lo podamos jugar Y bueno Recuerda que va a salir Tanto para Xbox Series X y S Como para Playstation 5 Como para PC Ahora El punto importante Recuerda que este juego Esta día 1 en Game Pass Tanto de consolas Como de PC Entonces si tu eres Suscriptor de ese mismo servicio Pues enhorabuena Porque lo vas a poder jugar Día 1 Si estas suscrito A este mismo servicio Pero la verdad Atomic Heart Pinta por ser De los mejores juegos Que tenemos en el inicio del año Pero al final Quiero saber tu Que opinas Acerca de esta misma información Crees que Atomic Heart La va a romper Y va a ser un tremendo juegazo O prefieres esperar A ver un poco más cerca De este mismo juego Quiero leerte Escucharte Ponlo ahí abajito En los comentarios Pero bueno Como siempre El tío seña Tanto a las mejores Les guía noticias Reseñas Todo lo que tuve Sobre Atomic Heart Y otros juegos Dentro del canal Que bueno Como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar A mis hermosos directos Tanto en Youtube Como en Twitch Donde bueno Lo estamos pasando Muy muy bien Lo más seguro Vamos a estar jugando Atomic Heart Cuando salga Entonces si quieres Pasarte un día Pasar un muy buen rato Y un poco más Recuerda que el link De mis dos canales Lo tienes abajito En la descripción O bueno Lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayúden muchísimo Al tío Seguiña A seguir creciendo Si allá abajito Las en el botón De suscribir Haz like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te parece Todo lo que vimos Hoy acerca de Atomic Heart Sin nada más Que decirte Gracias mucho Por ver este video Y bueno Hasta en el próximo Vámonos Chau Chau